La explicación de las tareas de hoy son muy sencillas. Lo primero es que vas a hacer una lista de aquellas personas de tu sistema que hayan estado en la vibración de éxito y prosperidad. Pregunta a tus seres queridos, a tus familiares cercanos, cuáles de las personas en cualquier parte de tu sistema, hermanos, padres, tíos, abuelos, bisabuelos, tíos lejanos, primos, cuál de ellos ha tenido éxito en qué elementos. Haz una lista tan amplia como puedas. De todas las personas. Recuerda que cada uno de nuestros sistemas tenemos personas que han sido exitosas, como también ha habido fracasos, ha habido delincuentes, como ha habido santos y personas que han sido buenas. En nuestro sistema tenemos de todo porque estamos unidos al gran sistema de la humanidad. Así que la lista que quiero que realices como parte de tu tarea es una lista de todas las personas de tu sistema en las cuales has tenido vibración. Y también quiere esa vibración de éxito. Y quiero que posteriormente de leerlas te pongas y te canalices en esa vibración porque el campo de resonancia morfogenética que tienen te permitirá tener éxito en este tercer día de nuestro curso de prosperidad y de formación para diamantes y de gran crecimiento. Por otro lado, tu tarea que vas a realizar en el esquema del aspecto multinivel es aquella lista que realizaste ya de manera anterior de las 50 personas de tu mercado cálido. Quiero que ahora las contactes. El objetivo de hoy es contactarlas, llamarles, invitarlas al como prospectarlas para lo que es nuestro sistema de mercadeo en red. Si te dicen que no, tu meta es sacarles un prospecto, alguien que le puedas tú llamar de parte de ellos para que puedan tener ese contacto. Son las dos tareas del día de hoy. Las esperamos y que tengas excelente día.